hola hola qué tal crimen millas y crimen millas y géneros y géneras de corazón bienvenidos y bienvenidas seáis a un nuevo vídeo para el canal y hoy les vengo a señalar unos nuevos premios que se pueden venir con el evento de verano recuerden que ya en eeuu está llegando el verano y roblo este roblo chicos fue creado en eeuu así que bueno lo más posible es que salga este evento y unos premios gratis que aquí están los premios tres posibles premios gratis que están chulísimo me gustó mucho los dos tiburones y la cabeza está hermosísima parece una cabeza como animada y estaría muy chula para los avatares así que usted opina usted opinan que está bien o mala y me encantaría que salga este evento bueno el evento puede ser que se llame sumer algo yo creo que sumer algo no me recuerdo las que le voy a una foto del posible evento que puede ser en este evento que puede salir chicos y lo más posible es que salga gratis bueno esta foto le voy a dar los créditos la publicó la publicó rbx news algo así olio o leaks algo así chicos así que la publicó ahí en la foto sale su nombre para que lo vayan a seguir en instagram este de en twitter no sé si tiene instagram pero si tu iré a las 7 aquí te he ido adiós